Verde luz de monte y mar Isla virgen del coral Si me ausento de tus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia arena A dormir en tus riberas Isla mía, flor cautiva para ti Quiero tener libre tu suelo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz de monte y mar A sentir la tibia arena A dormir en tus riberas Isla mía, flor cautiva para ti Quiero tener libre tu suelo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz de monte y mar A sentir la tibia arena 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 A sentir la tibia arena